Un aparente cambio de carril realizado de manera indebida fue la causa de un fatal accidente vial ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera Casas Grandes. Por este motivo el guiador de un vehículo compacto en color gris y un tractocamión se salieron del camino y cayeron a un barranco. El chofer del tractocamión quedó prensado. Minutos después logró salir por su propia cuenta. Sin embargo momentos después el chofer, el cual fue identificado como Ángel S de 42 años, comenzó a expresar que se sentía mal. Así lo narraron elementos de la brigada estatal preventiva, los cuales son voluntarios y ayudan en los accidentes en la carretera. Así mismo el guiador del vehículo compacto narró su versión de los hechos. Veníamos, pues yo iba al trabajo, yo venía por el carril de baja y él me venía rebasando y de repente me aventó para afuera, me sacó para afuera y yo no me di cuenta hasta que no estaba aquí, estaba oscuro todavía. Y ya cuando enderecé la vista, pues ya estaba el tráiler volteado. No, pues yo me bajé aquí asustado y venía otro compañero conmigo y él me dijo, dijo ahí, estaba quejando el señor, pero siempre, pues no sé, no nos arrimamos nosotros. Y ya al ratito él solo se salió porque sí como que estaba atorado dentro del tráiler, ya al ratito él se bajó solo y luego ya llegaron los compañeros de los guardias. Vecinos del área expresaron ya haberse acercado a las autoridades porque suceden muchos accidentes en la carretera. El auxilio que llega, sí llega, porque de negar que no llega, sí llega, pero es muy tardado, precisamente porque estamos fuera de la demarcación, no hay, en lo que aquí se solicita una ambulancia o un tipo de auxilio, llega demasiado tarde para poner señalización, pues no sé, topes o vibradores, no sé, algo que haga que la reducción de velocidad de estas unidades, pues le bajen. Entendemos que ellos como los tráileros, que pues como no hay una señalización, ellos vienen normal, o sea, para ellos es normal seguir así. La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional y serán las autoridades quienes determinen responsabilidades. Con imágenes de Walter García en la edición Dulce Paredes, y Urginayera C, NMAS Chihuahua.